Muchas gracias, Cristina. Tenemos algo de tiempo para... Vamos a proceder a algunas intervenciones y vamos a proceder, como en las sesiones anteriores, a juntar varias preguntas. Aquí, cuarta fila. Hola, muchas gracias por la intervención. Tenía dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el de los 17 objetivos? ¿Cuál es el que mejor desarrollado tiene España y cuál es el que más necesita mejorar? Y la otra es, personalmente, ¿tú cuál crees que es el orden más adecuado para el cumplimiento de estos objetivos? Gracias. ¿Alguna otra? Sí. Sí. Eva. Hola. Soy Eva Ramón, directora del Centro de Documentación Europea de aquí de la Universidad, que depende de la Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea. Y desde hace dos años, en la universidad, estamos desarrollando un proyecto de economía circular. El año pasado fue un proyecto de información. Está financiado por la Comunidad de Madrid. Y este año, porque nos dimos cuenta que, tras una encuesta, los jóvenes de nuestra universidad, en especial, no sabían qué era la economía circular. Estamos llevándola al aula a través de una serie de actividades docentes. Y estamos también en colaboración con la Comunidad de Madrid. El otro día estuvimos en una mesa de trabajo de alcaldes. Y, bueno, pues queríamos, desde el proyecto también, en conexión con vuestra idea y con vuestro proyecto, intentar conectar, o, por ejemplo, a través de esta audiencia, que son Relaciones Internacionales, que creo que todavía no les hemos dado la lata, intentar conectar un poco cómo es muy importante conocer, sobre todo para el empleo y, sobre todo, para poder actuar en el futuro profesional de los jóvenes que están en la universidad, conocer a qué atañe en el trabajo, a qué atañe en cada sector económico este tipo de objetivos. Gracias. Disculpad. Que España es el país número uno en calidad nutricional, lo cual parece que es de nuestro clima, la manera que nos alimentamos, la dieta mediterránea. Bueno, eso es fenomenal. Eso es fenomenal. Y además sabéis que España es, si no el número uno, el número dos, en esperanza de vida, que también es fenomenal, porque quiere decir que tenemos un bienestar, una calidad, unos servicios sanitarios excelentes. Pues mira, yo creo que somos modelo en el objetivo tres. Somos modelo porque tenemos una sanidad pública y unos modelos de preservación del bienestar de todos y las estadísticas lo están probando, ¿no? No es, no llegas a estos niveles de reconocimiento y además, pues por la nada, pues por políticas públicas, por esfuerzo, por trabajo, por calidad de nuestros profesionales y por recursos que se entregan. Por tanto, yo creo que no hay ninguna duda que estamos en una situación muy buena en el objetivo tres. Seguramente que nos quedará algunas cositillas por cumplir, pero creo que somos un ejemplo fabuloso en nuestro país. Incluso en un momento de crisis, incluso en un momento de crisis, hubo unos retrasos, se han superado cuando se volvió a universalizar el acceso a la sanidad pública recientemente, en julio del año pasado. Por tanto, no nos vamos a dar un 10 porque no nos queremos dar un 10 porque necesitamos que esto siga avanzando, pero creo que estamos muy bien. Y además los datos así lo confirman. ¿Dónde estamos mal? Yo creo que estamos mal en bastantes sitios, en bastantes sitios y comparativamente, lógicamente, estamos mucho mejor que otros. Nuestro mecanismo de contar acaba de empezar ahora, por tanto, no nos voy a traducir esto en datos concretos, pero yo creo que estamos muy regular en desigualdad. Sabéis, además, que tenemos más de 2 millones de niños en riesgo de pobreza, lo cual es, para un país tan avanzado, muy grave. Y que se están tomando medidas para que estas familias reciban los recursos necesarios. Una de ellas, que es lo que hay que hacer, visibilizar. Porque nos ocurre muchas veces que, como no vemos, pues no nos damos cuenta, no sentimos y, por tanto, no actuamos. Y yo creo que un acierto de los últimos meses fue la creación de un autocomisionado para la pobreza infantil, precisamente para visibilizar y actuar. Y muy recientemente se hizo una coalición de empresas para apoyar políticas públicas y movilización privada para esto. Por tanto, desigualdad y yo creo que hay dos áreas donde hay que ser muy cuidadosos. Es pobreza urbana, sobre todo en familias monoparentales o monomarentales, y pobreza y en situación de exclusión o de riesgo de exclusión, y pobreza rural de personas mayores, aisladas, con dificultad de acceso a todo lo que es fundamental. Yo ahí creo que hay que hacer una señal de alarma y, sobre todo, una movilización. Yo creo que la desigualdad también, si me permitís, en un momento que estamos muy cerquita del 8 de marzo, pero para cada una de nosotras y nosotros el 8 de marzo debería ser todos los días del año, estamos regular en temas de desigualdad de la mujer. 50% de la población no tiene los mismos derechos, es el mismo mecanismo de acceso social y, por tanto, necesitamos tomar medidas en serio. El simple hecho de que mueran mujeres víctimas de violencia de género nos debería de, y lo hace, ¿no?, poner en una situación de gran alerta. Creo que, como os he comentado, el tema medioambiental es grave, nos estamos dando cuenta, los jóvenes y los no tan jóvenes estáis cada vez actuando más, la sensibilidad por los plásticos, nunca una directiva, que sabéis que es muy compleja, de la Unión Europea, entró desde la Comisión, en el Parlamento y en el Consejo para ser aprobada como la directiva de los plásticos y en tiempo récord se aprobó. Eso quiere decir que la sociedad demanda acción, yo creo que nosotros cada día nos comprometemos a utilizar menos plásticos, a utilizar más jarras, a hacer muchas, muchas cosas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por tanto, muy bien con vigilancia en tema bienestar y salud, menos bien en tema medioambiental y en tema de igualdad, pero lo que sí es cierto es que tenemos conciencia de ello y que debemos de actuar. Y una de las maneras de actuar es, como acabas de decir tú, economía circular. Yo creo que una comprensión de que los actuales modelos de negocio, estructuración de nuestras empresas, de nuestros modelos productivos no requieren de una profunda transformación, es entender bien, no solo las posibilidades, los beneficios que tiene esta visión del nuevo paradigma económico y que no hay que asustarse cuando uno dice un paradigma, ¡Uy, Dios mío, yo no voy a poder con ello! Bueno, pues vamos a hacer cosas concretas, vamos a entender bien, analizar cómo nosotros producimos y cómo cambiamos, cómo contribuimos a una mejora del ahorro energético. Tenemos muchísimos problemas de vivienda, algo fundamental es reformar viviendas con ojos 20-30 que creará muchos empleos y que nos ahorrará energía. Por tanto, introducir este concepto y las acciones concretas de economía circular es fundamental. Yo creo que cada vez nos vamos sensibilizando más, pero necesitamos hablarlo, concretarlo, aterrizarlo. Necesitamos que las universidades, las facultades de economía pongan estas ideas en el centro de la educación y que se transmitan cada vez más los conocimientos necesarios para hacer de esto una realidad. Pero yo creo que todos vamos viendo datos ya de las grandes corporaciones que cuando han introducido elementos de sostenibilidad en sus estructuras están ya produciendo muchos más beneficios a sus accionistas. Esta idea de que estas transformaciones, si se hacen bien, no solo son beneficiosas para el accionista, para el ciudadano, sino también para la sociedad en general. Yo creo que cada vez somos más conscientes de ellos y todos nos convertimos un poco a la causa. La Comisión Europea, hablando de la Unión Europea, ha sido muy abanderada en estos temas de economía circular y lo que hay que ayudar es a divulgar y a concretar y a mostrar con ejemplos concretos los beneficios para la sociedad. Bueno, antes de nada agradecerle su presencia. Acaba de hablar de aterrizar, de cómo llegar de unas medidas que son políticas al fin y al cabo, cómo aterrizarlas y cómo llegarlas a la realidad. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17 puntos que son muy amplios, como ha dicho, y que no se centran en cada uno de nuestros estados o de nuestros países. Y me gustaría saber, en el caso de España, ya que estamos aquí y ya que la tenemos, cómo se aterriza eso en España. Es decir, por ejemplo, en el punto 5 de igualdad de género. Nace esa voluntad política de crear acción en el Ministerio, nace en su alto comisionado, cómo se compatibilizan un poco el proceso. Pues mira, muy buena pregunta. Primera acción concreta, crear un ministerio para temas de igualdad, que además la ministra competente es la vicepresidenta del gobierno. Por tanto, transversaliza a todos los distintos miembros del gobierno, pues esta idea de igualdad, de inclusión, fundamental. Todos sabemos que son temas controvertidos, pero que si el legislativo también actúa con estas gafas de igualdad, tendremos mejores éxitos en las acciones que estamos haciendo. Y para que sea así, ¿qué necesitamos? Y debemos más mujeres. Necesitamos más mujeres en la política, necesitamos más mujeres en las corporaciones, necesitamos más mujeres en los órganos de dirección de las grandes empresas. Hoy leía una información que me ha preocupado muchísimo, y es que de las 35 empresas del IBEX solo hay una CEO. El resto solo son CEOs, hombres, pues eso no puede ser. Y además que faltan muchísimas mujeres en los grandes consejos. Y en cambio, todas vemos que nuestras universidades están llenas de talento, de mujeres, y que, bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues tenemos que trabajar en lo que son las brechas. Brecha salarial, sin ninguna duda, este gobierno lo tiene muy claro, y hay que hacer todo lo posible porque no ocurra, porque hay mucha brecha salarial. Menos por el hecho de que al mismo trabajo se le pague lo mismo, es porque cuando miras la cantidad de, digamos, final, pues se reparte mucho menos a las mujeres. Tenemos mujeres que llegan a su jubilación porque han cotizado muchísimo menos, porque han trabajado parcialmente, pues que tienen unas pensiones que no van a poder tener una vida de pensionistas, pues, lo suficientemente digna y lo que merecerían. Por tanto, hay que actuar en muchísimos frentes. Entonces, necesitamos concienciar de tal manera nuestra sociedad para que todos y cada uno de los hombres, las personas, sean campeones de la igualdad. Yo creo que eso lo estamos consiguiendo y hay que hacerlo desde nuestras, de la manera que educamos a nuestros hijos, la manera que organizamos los trabajos en nuestras universidades y de la manera que se organiza el trabajo, ¿no? Por tanto, medidas concretas, todas las que os he dicho, medidas que son desde estratégico hasta lo más concreto. En España, y os daré ahora unos cuantos datos, España, en temas de, cuando hacíamos estadísticas de igualdad en la Unión Europea de España, hasta el año 2005-2006 estaba la cola. El Instituto Europeo para la Igualdad de Género, que fue creado a partir del 2008, entró en funcionamiento el 2010, empezó a recopilar estadísticas, son además estadísticas oficiales, y subió a España más arriba, un puelín más arriba de la media, lo cual fue espectacular. Y fue fruto de una serie de decisiones legislativas que se tomaron. Os acordaréis cuando empezó la idea de, en las listas electorales, pues obligar prácticamente a los partidos políticos a que entraran mujeres en el Parlamento, y eso yo creo que está produciendo cambios fundamentales. Siempre decimos que más del 30% de mujeres en los parlamentos te introducen una visión de género en las políticas que se están adoptando. Más del 30%. Por tanto, esa es una brecha a superar. España estamos ya por encima. Y cuando el Instituto Europeo de Igualdad de Género produjo un análisis de lo que llamamos el índice de género de la Unión Europea, España, como os he dicho, subió. Y el primero, que además yo contribuí a su presentación y a su divulgación como responsable de Relaciones Públicas, con la directora del Instituto, una amiga sueca, Virginia Langbach, pues era muy interesante ver cómo habíamos en tres o cuatro años subido muchos peldaños. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que entre la crisis económica y que no hubo el mismo vigor de movilización política, pues en lugar de seguir avanzando hacia las posiciones de cabeza, cuando el año pasado se presentó la tercera edición del índice de género, España se había quedado en esa posición media. Que está bien, ya nos gusta estar, pero queremos estar más, ¿no? Bueno, pues consecuencia de perder, de no poner las políticas de igualdad en el centro, las personas en el centro, consecuencia también de desvigorizar el trabajo parlamentario y de sacar de la primera línea de lucha, y de lucha en el sentido más de debate de estos temas. Lo cual yo creo que en la actualidad ha vuelto otra vez al primer lugar y, bueno, yo espero que se recupere porque es fundamental pensar en la inclusión de género, inclusión en las personas con discapacitación y ese es un trabajo de divulgación. Por tanto, hay que bajar a lo concreto, hay que exigir, bueno, pues esta visión de género tan importante. Hay una iniciativa, hablando de la Unión Europea, que la oficina del Parlamento Europeo aquí, que la dirige una amiga, Ana, Ana María, María, bueno, pues ella dice, yo no organizo ningún evento donde no haya como mínimo una o más mujeres que participen en el debate. Por tanto, desde cosas estas tan concretas hasta políticas estratégicas, yo creo que tenemos que contribuir y, bueno, la semana que viene, el próximo 8 de marzo, es un momento para visibilizar y movilizarnos, y en ello yo creo que contamos con todos y cada uno y contamos con todos los hombres de esta sala y más allá. Muchas gracias. 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 Gracias.